Radio Suquía Radio Suquía Si no se los pido yo Sin quedarse traicionado Entre sueños me llamo Con el nombre de otro hombre Como si ese fuera yo Sé, yo sé Que me engañas mujer De que mientes y que finges De quererme como ayer Porque sé, yo sé Que este golpe acabará Con vivir en una lucha Que sin ti no sé enfrentar Radio Suquía Radio Suquía Todo el mundo que esto sigue Sube De repente te da Por volver a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quien es el que en verdad Sabía hacerte feliz Sabía hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Te preparé para elegir Y hubo alguien Que se encargó de darme todo A la tarde Que se moría por llenarme de detalles En palabras Y palabras amables Y 협 dwelling Y pruebo de aquí Que en mes Y mientras tu vivies Tu vida muy aparte Tendré bien Y se encargaba de la vida Con coraje Y logró Conquistarme Y a ese año Una noche de locura Interminable Te entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma Entrevicié Como tú ya lo sabes Radio Suquía Loca, loca, loca Loca, loca A ver el ejército Loca, loca Loca, loca Te volviste loca Y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años Sin decirme nada Mi buena suerte Mi buena suerte en el fuego Y si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Música 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 Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así Verdad, verdad, tú me abandonaste Verdad, ojalá te vayas Verdad, tú me abandonaste como un niño Verdad, por eso yo ahora te veo así Verdad Radio Zuquía ¡Siguimos! No sueñes Con ese amor tan imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor Y no se fije vos Despierta La vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equivocado Por eso lloras Son todas gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son todas gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son lágrimas de amor Son penas de dolor Si tu amor se fue y no volverá Son lágrimas de amor Son penas de dolor Si tu amor se fue y no volverá ¡Vamos para el amor! Radio Zuquía Radio Zuquía Radio Zuquía Radio Zuquía Ríe, niña, sí, de nuevo, más que descierta Un niño sin miedo, puedes llevarme tan lejos Como el mismo cielo Déjame mirar tu cara, llévame a esos lugares de calma Quiero quedarme en tus ojos a ver la mañana Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Radio Suquía Yo entró con sus vestidos mojados Y su espalda en la puerta apoyó Y mirándome me dijo llorando, todo terminó Paso, siéntate que estás muy nerviosa Espero un poco, te preparo un café Y mi mano se estendió generosa Y dijo cálmate ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta situación? ¿O hay acaso no incluso entre los dos? ¿O es que acaso no crees en mi amor? A donde tú vayas sabes que iré yo Radio Suquía No me dio la vida Obríllame a pagar Todo el mal que te hice Condéname a vivir Solo con la mitad Del amor que me diste Oblígame a pasar por el mismo lugar Que pasó tu tristeza Perezco mucho más Yo no supe apreciar lo importante que era Oblígame a vivir sin tu perdón Pero nunca me dejes Yo pago mis errores con dolor Hasta que tú me aceptes Apelo a tu bondad Me arrodillo ante ti Y a tu amor le confieso Que le voy a pagar Por hacerte sufrir Con el doble de besos Que le voy a pagar Por hacerte sufrir Con el doble de besos Por hacerte sufrir Por hacerte sufrir Por hacerte sufrir Y eso Por hacerte sufrir Sigue, 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 sigue Radio Suquía Las palmas Recuerdos Soy el más desquiciado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que quería Ahora pierdo también a mi hijo El jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho El pidiendo en la calle dimostras Para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón padre mío Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta era Lo golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Sin otra vez pa' seguir tomando Pero yo ciego de tanta era Lo golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Sin otra vez pa' seguir tomando Sin otra vez pa' seguir tomando Sigue, 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 sigue Palma, 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 palma Recordad Radio Suquía 17 primaveras Las que su corazón llevaba Todo un mundo de ilusiones Le iluminaba la cara Todo se le vino abajo O por lo menos eso pensaba Cuando llegó la noticia De que estaba embarazada Pero tú fuiste valiente Porque no te importó la gente Cuando tenías que jugar Cambiaste las muñecas por un niño de verdad Tuviste coraje de afrontar la realidad Y fue tu recompensa que te llamaran mamá Cuando tenías que jugar Cambiaste las muñecas por un niño de verdad Tuviste coraje de afrontar la realidad Y fue tu recompensa que te llamaran mamá Sigue, palma, sigue, palma, sigue, palma, sigue El que no hace palma tiene sueño El que no hace palma se quiere ir a su casa ¡Sube! ¡No más! ¡Vamos, Saúl! Radio Suquía Un hora y un adiós La suerte me ha mentido Creí que era pasión Y fue solo el instinto La oscuridad La oscuridad y el sol Se funden cuando pienso en ti Que poco dura el amor Y que largo es el olvido Porque los sueños se hacen realidad Y después se van Hicimos el amor Hicimos el amor con la mirada No hace tus neve sin decirnos nada El corazón siente un escalofrío Y desde ayer me está dañando el alma Sin olvidar Eso Por el chico de Agüesio presente Y ahí está Radio Suquía Yo no me lavo la cara En ríos de agua bendita Me baño en mares de mozas Como lo hacen los artistas Tengo más luna que soles Más tatuajes que camisas Pa' que cuando me las quites Puedas verme la vida Yo tengo ríos de vino Corriéndome por los caños Me paso días despiertos Como hasta cuando me baño Yo tengo tantos defectos Como dientes en tu risa Mientras vos dormís segura Yo bailo por los caños Yo bailo por las cornizas Toda volar Quédate 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 Mi cara Tengo una canción Cada mañana Ella no dijo nada Nada, nada de nada Se quedó como quedan los cuerpos Inertes, vacíos de alma Con el sueño tan rojo Con la cara tan blanca Mientras la soledad Le arrugaba el vestido Trepando a su falda Ella no dijo nada De una sola palabra Aquella fría noche Mientras yo la dejaba El espanto a sus ojos Le aguejó la mirada Y mes ratos el rivel Dos lágrimas negras Tiñeron su cara Juro que me dio miedo Verla si me asustaba Y apuré la partida Y sin despedida Me fui de la casa Pero al cruzar la puerta Me gritó con el alma Me lanzó con dolor La peor maldición Esa boca que danas Ojalá me enamores Ojalá te confundan Los aromas Tantas flores Ojalá que la lluvia Aunque traiga consigo El perfume de otros hombres Ojalá te enamores Como nadie en la tierra Ojalá te enamores Fuiste alguien que Jamás te queda Pero quiero ver la palma fina Río Lucero ¡Sigue! ¡Vámonos, cancha! ¡Sigue! Radio Suquía ¿Cuánto te debo Por ese amor de aventurera que me has dado? Por tu comedia de cariño calculado Amor amargo disfrazado de pasión Cuánto te debo Por las migajas de ternura que me diste Por el bulleado de mentiras que dijiste Y me vendiste como artículo de amor Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lágrimas de amor Moneda fácil para aquellos como yo Que igual creyeron en gente como tú ¿Cuánto te debo? No quiero deudas que se paguen con mi sangre Puedo pagarte y vete Que mi alma tiene hambre De ese amor puro que jamás me diste tú ¡Fuera! 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 Ay corazón, tú no lo entiendes, no presumes tu voz Sobran razones para callarme y creer en mi ilusión Ella no sabe que mueres por amor, no sé muy bien Hay tantas cosas que contarte lo sé Cuando esté cercana lo veo, intentaré decir Eres el mundo que quiero para mí Esta vez, escúchame Cuántas veces viviendo en silencio Y hoy grito te amo, te amo, amor Esta vez, entiéndeme Cuántas veces he dicho te quiero Y hoy grito te amo, te amo, amor ¡Fuera! ¡Eso! ¡Vamos, tú! ¡Fuera! ¡Muchas gracias! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!